Oh Bueno pongo a empezar, 3, 2, 1 Empieza con una historia Viene montando un caballo A ver que onda, a ver que onda Un po' Un po' Lo de Po' era así, no? Tipo, después era Así Así, ¿no? Y tenía, o sea, era de color marrón Ahí está Era todo de color marrón Y tenía los ojos ¿Qué es esto? Para Ay, no sé Lo voy a hacer como el celular Ah, tenía como una Está bien hecho, ey Está bien hecho Voy a acomodar los ojos Ay, uy, me estoy lleno Ahí está Ahí está, ahí está Salió bien, ey El Pou Pou Me salió bastante bien, ey Sí Sí, sí, sí Va, va Ah, viste Los ojos vengan así Kiosco ¿Qué es eso? ¿Es un perro? Perro Babeando Va al Kiosco Sí, boludo Un perro babeando Es eso Y un kiosco Fiesta en una playa Eh Vamos a hacer así Así La arena Al agua Así Una sombrilla Vamos a ir a personas Con vasos Ahí está Otra sombrilla acá Voy a hacer una sombrilla así Voy a hacer un sol Ay, porque es sol naranja El sol Como diciendo Ey, ey Uy, me quedo re discocho Ay, ¿por qué dibujan tan mal, boludo? No se le entiende nada lo que quieren decir Pareja Haciendo Un Asado Parece un asado Ey, es re complicado ¿Qué? Los dibujos estaban re complicados, boludo No, ¿cómo que complicado? No se le entendía Ey, a alguno no se le entendía nada Pará, boludo Ey, dibujé mejor Venga Vilo montando un caballo Bueno Oh, ey, ojo 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 Se entendió Se entendió Se entendió No ¿Qué es eso? Hay una chica montando a caballo Los pelos, boludo Los pelos Paki y Max abrazándose No Mons Van Van Puso la palabra Peleando ¿Qué es eso? Dejen de pelear Ah, hizo la conversación Uy, hubo siete U siete Ya No, espacis Colo siendo colorado Pero Colo siendo colorado Ay, me mataste Qué boludo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Colo siendo baneado por Max ¡Mira! ¡Mira! Van a color No, tremendo Max baneando al colo Bien Bien, ey Bien No era lo que había que hacer Pero bien Y Ana Un pie comprando merca Un pie comprando merca A ver Dame la buena ¿Qué es eso? No, no, no Según le pasa droga a otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Albici repartiendo Dos gatitos boxeando Dos gatitos boxeando Me mató Me mató Me mató Ah, que buen dibujo Buen dibujo Parecen perros Bien, bien Se entendió Se entendió Bien, bien A ver A ver Aylu Bueno Ya de dibujar al celu Pelea de animales Me remuse la mano Parece cualquier cosa Menos gato Un poo Me salió de diemola Pousa Pousa Ey, se entendió Lo entendiste, Ángel Lo entendiste Era un poo Bueno, bueno Ey, bien, bien Se entendió mi poo Yo estaba re preocupada Porque decía yo Que no se entiende Jugando al poo Bien, bien, bien Perro llorando No, no tenía Perro llorando No tenía Perro llorando al lado De la tienda No ¡Colo! ¿Qué mierda es eso, hermano? Un perro bordo Perro babeando Al fiosco Boludo Un perro verde Un perro en un kiosk Un perro en un kiosk Un perro en un kiosk Bueno, bien Bien, bien, bien El perro está Un perro zombie Mirá lo que es eso ¿Ojo? ¿Ojo? Punchy Punchy Pasa arriba Bueno, yo tuve Imaginación Tuve Ay, no No, no No, no Se fue Se fue Se fue El punchy Es clave Mal Domingo de asado En familia Oh, mierda Bueno Bueno Bien Bien, bien Bien, bien Un asado Bueno Sí El asado Se entendió No puede dibujar tan mal colo Boludo Estuve como mil horas Intentando Descifrar que era Boludo No entendía Te juro Pero como va a ser El carbón de color Celeste Boludo Dale Dale Seca el color No, no No, no El peor de la partida Fue el color El peor de la partida No No